Y que pasa chicos y chicas como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Glover45 Gente en el video del dia de hoy vamos a estar viendo como se desbloquea lo que seria el nuevo personaje de Kairos Vamos a estar haciendo como ya es tradicion la review del personaje ya que como sabran Este es un nuevo personaje dentro de Free Fire el cual podemos conseguir en el evento que lleva por nombre luz y sombra Lo conseguimos completando lo que serian las tareas diarias que se nos van reseteando todos los dias Es decir que diariamente podemos hacer cierta cantidad de tareas diarias para conseguir los puntitos que se nos marcan aqui abajo En este caso me faltan 10 puntitos para desbloquear permanentemente el personaje Pero lo podemos obtener al inicio por aca como podemos ver al inicio de la primera recompensa Como modo prueba de 5 dias practicamente ya despues lo podemos desbloquear permanentemente Y tendremos ya disponible lo que seria el personaje es bastante interesante que lo hayan regalado Y no lo hayan metido en el pase como hicieron con Sonya pero esta interesante el personaje Ahora si vamos a lo que nos interesa y seria analizar lo que seria la habilidad del personaje Para ello nos vamos directamente al preestablecido y vamos a estar analizando la habilidad de este personaje Este es un personaje con una habilidad pasiva es decir que esta habilidad del personaje No va a ocuparte lo que seria la habilidad activa del personaje que suelas utilizar Pero ya lo digo este es un personaje o una habilidad pasiva que esta diseñada principalmente para combinarse con Orion Ya que vamos a leer su descripción o su habilidad La cual esta bastante interesante lleva como 12 etapas de la habilidad pasiva Y ahora se la estan currando bastante con lo que serian las habilidades pasivas Les estan poniendo bastantes cositas asi que vamos a analizarla La habilidad pasiva dice modo defensivo recupera automaticamente 2p por segundo hasta que esten llenos Si lo combinas con personajes como por ejemplo Orion que es el personaje para el que esta diseñado Desde mi perspectiva podrás tener 300 de EP hasta a tope con lo que seria tu barra Lo cual es el personaje que le saca mas provecho ya que va recargando la barra Y lo podemos usar como una especie de lutrino para estarnos recargando lo que seria la barra del EP Así que puede funcionar bastante bien como esa función solo de rellenarnos el EP Pero no se queda ahí tambien tiene un modo asalto Este va a funcionar cuando nuestra barra de EP este por completamente lleno Dice modo asalto se activa cuando los P esten llenos Y cuando el usuario de la habilidad ataque a un enemigo con escudo o armadura Mientras dure se consumen 5 de EP por segundo Cada que ataque a enemigos con escudo o armadura reducirá tambien sus puntos de escudo La durabilidad de su armadura en un 120% del daño infligido Cuando los P lleguen a 0 regresara al modo defensivo Esto que quiere decir la segunda parte de la habilidad es que nos va a permitir hacerle un pelín mas de daño al enemigo Cuando estemos atacándolo cuando nuestra barra de estamina este atope Así que interesante cuanto menos Pero sin lugar a dudas para la principal función que tiene este personaje es rellenarle la barra de EP a Orión No lo recomiendo tanto con el profesor K Ya que con este solo vamos a llegar a 250 de estamina Si no estoy mal vamos a ver Revisamos que no estoy muy seguro Creo que si con el profesor K Únicamente nos llegamos a 200 con lo que seria la barrita Mientras que con el Orión tenemos la energía carmesía hasta el 300 Así que sin lugar a dudas este personaje le saca mayor provecho lo que seria el personaje de Orión Habilidades con las cuales yo he estado probando el personaje y siento que va bastante rotillo Como les menciono desde el inicio Con Orión para lo que seria modo duelo de escuadras Es que revienta en ese modo Indispensable tambien combinarlo con la habilidad de Miguel Que nos permite ganar el PE necesario cada vez que derribimos a un enemigo Kairos como la habilidad Y Sonia para aguantar mas en lo que seria el modo duelo de escuadras Como pueden ver nos subio bastante bien lo que seria este personaje Estamos en 52 estrellitas Ya vamos en 76 de la temporada Lo cual esta interesante Combinando con lo que serian estas habilidades Como pueden ver esta bastante rotillo Seria la combinación de habilidades que yo siento que le saca el mayor provecho Al personaje en el modo duelo de escuadras Ahora para verles que seria un poquito diferente la combinación Unicamente cambiaremos lo que seria la habilidad de Sonia Por alguna otra habilidad que sea de su preferencia La verdad podrian variar por la que ustedes gusten Pero sin lugar a dudas siento que el modo en el cual Le saca mas provecho este personaje a su habilidad es sin lugar a dudas El modo duelo de escuadras Ya que esta diseñado para ganar esta mina rapidamente Y lo podemos aprovechar bastante bien en lo que seria el modo duelo de escuadras No se que opinen ustedes de este nuevo personaje Dejenmelo en los comentarios Piensan que esta rotillo Yo la verdad siento que las habilidades pasivas Estan volviendo mucho mas útiles dentro del juego Que las habilidades activas sinceramente Y siento que llegara a algún punto en el cual Prácticamente no se utilizaran habilidades activas Y utilizaremos únicamente habilidades pasivas Pero esa es mi opinión No se que opinen ustedes Dejenlo en los comentarios gente Y bien espero que el video les haya gustado Y ahora sepan como desbloquear a lo que seria el personaje de Kairos Nos vemos en un siguiente video gente Chau chau hasta la proxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!